La mamá es lo más lindo que nos puede pasar Esto que es algo espectacular, que a todas las mamás felices, sorrientes, a pesar de toda la situación que atravesamos, se merecen una gaza. Yo siempre digo que la mamá es lo más lindo que nos puede pasar. Las madres son el sustento del hogar, son las que nos enseñan los primeros valores, son las que nos corrigen, son las que nos guían para ser hombres de bien. Una gran persona. Yo he trabajado mucho en la política cuando he sido joven. Vamos a salir al frente y vamos a salir de esta. Todos juntos sí. Simplemente a todos ustedes, a todas las mamás, decirles gracias. Gracias por lo que significan para nosotros. Gracias por lo que significan para la familia. Gracias por lo que significan para la sociedad. Gracias. Gracias por ver el video.